¿Por qué los pingüinos no se congelan? Debido a que el contenido líquido de los pies de estas aves es tan bajo, son inmunes a la congelación que, de lo contrario, ocasionaría que pequeños cristales de hielo comenzaran a adherirse a su cuerpo rompiendo las paredes de las células. ¿El pingüino tiene pelo o pluma? Los pingüinos son aves marinas. No son pájaros, pero definitivamente son aves ya que tienen plumas. Tal vez más sorprendente para algunas personas es que a pesar que pasan la mayor parte del tiempo dentro del agua del mar y no pueden volar por el aire como muchas otras aves, son aves del vuelo. ¿Cuántos dientes tiene un pingüino? Al igual que otras aves, los pingüinos no tienen dientes, pero sí poseen una lengua carnosa y espinosa que recubre el interior de su boca. Esta lengua espinosa les ayuda a sujetar la presa que se tragan entera y orientar la comida hacia la garganta. ¿Qué hace especial a los pingüinos? Los pingüinos polares pueden viajar largas distancias rápidamente montándose en trineo o deslizándose sobre el hielo boca abajo y empujando hacia adelante con los pies. Si hace mucho frío, se amontonan en grandes colonias que los protegen de los depredadores y les brindan calor. ¡Gracias! ¡Gracias!